Vamos a divertirnos, ¿cierto? Hola, ¿qué hacen? Les traje una sorpresa. No más comida de Aberforth, espero. De milagro la digerimos. Dile a Resmuth y a los demás que Harry volvió. Ya, ya, no lo maten antes de quién, ya saben quién lo encuentre. Río, aquí es Dede. Reporte del tiempo, cayó un relámpago. Bueno, ¿cuál es el plan? Está bien. Tenemos que encontrar algo. Algo escondido aquí en el castillo. Nos puede ayudar a vencer a ya saben quién. Bien, ¿y qué es? No sabemos. ¿Dónde está? Tampoco sabemos. Sé que eso no ayuda mucho. No ayuda en nada. Creo que tiene que ver con Ravenclaw. Eh, debe ser pequeño. Fácil de esconder. ¿Alguien tiene alguna idea? La diadema de Rowena Ravenclaw. Ay, diablos. La diadema perdida. Nadie sabe de ella. Es muy famosa. Sí, pero Luna, está perdida. Se perdió hace siglos. Ninguna persona viva la ha visto. ¿Alguien me puede decir qué es una diadema? Es como una corona, como una tierra. Harry. Hola. No me ha visto en seis meses y parece que soy alguien de primer año. Soy su hermano. Tiene odios como tú y solo tiene un Harry. Cállate, Simus. ¿Qué ocurre, Ginny? Snape lo sabe. Sabe que Harry fue visto en Hogsmeade.